Buenas, ¿cómo estamos? Os hemos retrasado un poquito con la presentación pero aquí estamos en Fitur vamos a esperar a que os unáis muchos de vosotros y es porque estábamos presentando la Gran Fondo Alberto Contador la Total Energies Gran Fondo Alberto Contador y tenemos un invitado de lujo tenemos un invitado de lujo que se me ha escondido por ahí porque hemos hecho un pacto ¿el pacto sigue para adelante o no? el pacto lo firma el diablo aquí estamos con Purito acabamos de echar la firma del contrato eso es, tres carreras tres carreras la de Costa Rica, la de Gran Fondo Amador en la Costa Rica tengo ventaja en la mía yo creo que hay me ven en mano seguro no sé ya, no sé yo me parece a mí que el marcador va a estar a su favor ya en la Gran Fondo Alberto Contador ¿qué desarrollo? ¿cuántos metros de nivel tienes en la tuya? 4.800 o sea, que ya puedes coger y pegarte horas con la superrumpeta, sacarlo, secuestrarlo 4.800 ¿y el recorrido corto? el recorrido, somos tres, son tres recorridos uno de 1.800, otro de 3.600 y el que vas a hacer conmigo no te da pregunta a otro recorrido y el que vas a hacer conmigo que es de 4.800 metros de nivel me estoy poniendo serio menos mal que es en agosto soy el primer fin de semana de agosto el 6 de agosto así que... a muerte aquello es un paraíso o sea, yo lo viví en la vuelta a España es verdad que la última vuelta a España me dio un petardazo me he perdido dos minutos y pico en un puerto que no me imaginaba pero... la vamos a pasar, la vamos a pasar la vamos a pasar pero bueno, de momento primero de todo a Costa Rica, ¿no? primero a Costa Rica nos vamos ahí el 12 de febrero que ahí tendremos un buen pique, ¿no? ya la primera del año y luego la mía y luego la última la tuya sí, sí, sí la mía será el 23 de septiembre así que bueno que has dado alguna pista has dado alguna pista de recorrido sí, por cierto, por cierto por cierto el Miserat este año no se hace lo ha quitado por mí lo ha quitado por mí que no lo subo que va, que va después de su gran fondo lo bueno que me viene es que claro sabiendo que tengo que hacerla purito voy a tener motivación para salir a entrenar y para currármelo bueno, un abrazo enorme muy bien y... un placer este crack estará en mi gran fondo y yo en la suya nos vemos ya está firmado todo chao, chao hasta luego